Me llamo Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de sección UFAM en la Jefatura Superior de Policía de Valencia en Policía Nacional. Dentro del marco de la actuación policial en violencia de género voy a hacer referencia a la protección de la víctima y dentro del área de la protección de la víctima a la predicción del riesgo. La predicción del riesgo de una nueva agresión por parte de una víctima y la protección propiamente de la víctima acorde al riesgo que se ha arrojado por el sistema advertido constituyen una de las prioridades o las dos prioridades mejor dicho para las unidades especializadas que coordinan sus actuaciones para dispensar a la víctima un plan de seguridad adecuado que mitigue el riesgo de reincidencia. Durante el siglo XX la base de la predicción del riesgo era la peligrosidad sin embargo en este área delictiva es decir en la violencia de género la peligrosidad no es un buen predictor. Actualmente la predicción del riesgo está en función de la peligrosidad del agresor pero también de la vulnerabilidad de las víctimas y dentro del marco del contexto situacional específico entre ambos. De tal manera que para valorar el riesgo no necesitamos averiguar cuáles son las causas de la violencia sino los factores de riesgo que están asociados a esa violencia. Las formas de predecir el riesgo son dos. Una es la desestructurada que está basada en la intuición del experto y la otra es estructurada basada en datos científicos. Con respecto a la desestructurada es decir la que está basada en la intuición del experto es una intuición o sea es una forma de predicción subjetiva no permite replicar el proceso no se pueden analizar los resultados y además genera inseguridad jurídica y riesgo para el profesional. Es decir subjetiva porque supondría en caso de que se aplicasen estos métodos que cada policía podría fijarse en unas características que además valoraría de forma distinta según sus creencias personales es decir según sus sesgos su experiencia personal etcétera. Esto implicaría que el proceso no se podría replicar porque pues porque cada elección estaría basada en las intuiciones que ni siquiera el mismo policía podría llegar a explicar. No se podrían analizar los resultados ya que se habrían valorado características y criterios diferentes en los diferentes o distintos casos y finalmente esto supondría una inseguridad jurídica para el ciudadano y además un riesgo para el profesional puesto que podría ser denunciado por mala praxis. El otro método es el método estructurado que está basado en datos científicos. Esta valoración es una valoración objetiva permite replicar el proceso. Hay un control sobre el proceso de predicción y además da seguridad jurídica. Es decir todos los policías van a valorar los mismos factores de riesgo. Dichos factores además están asociados estadísticamente con la reincidencia. Permite replicar el proceso puesto que todos ellos hacen una valoración de los mismos datos con los mismos datos. Esto permite controlar el proceso de predicción puesto que sabemos cuál es la capacidad predictiva de esta decisión que se ha tomado y además todo ello da una seguridad jurídica porque el proceso de decisión del policía es totalmente transparente y además se puede valorar el trabajo desarrollado por el policía. Dentro de las formas científicas de valorar el riesgo de reincidencia violenta tenemos dos tipos de instrumentos. Los instrumentos actuariales y los instrumentos de juicio clínico estructurado. Los instrumentos de juicio clínico estructurado requieren unos conocimientos especiales y especializados en la conducta con lo cual vamos a desechar también estos instrumentos de juicio clínico estructurado para centrarnos en los instrumentos actuariales. ¿Por qué? Pues porque el evaluador aquí no precisa unos conocimientos especializados de conducta sino que solamente lo que tiene que conocer bien y de una manera precisa es el funcionamiento de la herramienta que va a utilizar para hacer la evaluación. Así pues llegamos al sistema SARA que es una guía de valoración del riesgo de violencia contra la pareja y que es el que ha servido de orientación para la construcción de los formularios incluidos en Biogen que son formularios actuariales tanto para la construcción de la valoración policial del riesgo como para el formulario de valoración policial de la evolución del riesgo. Bajo el mandato legal de la ley 1 del 2004 se diseñaron bajo la instrucción del 2007 estos instrumentos específicos de valoración y actualización del riesgo y esta valoración policial se realiza a través del sistema Biogen a nivel nacional y ahora se rige bajo la instrucción 4 del 2019 que es la que se encuentra actualmente en vigor. Espero que os haya parecido de interés esta exposición. Muchas gracias.